Voy a reír, voy a bailar Voy a gozar, vivir, vivir A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Si olvidar y para qué Sufrir la fe Si haces la vida Hay que vivir Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida Mi gente Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvidar, se olvidar ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Voy a reír, voy a bailar Va a qué llorar Va a qué llorar Va a qué sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre pararte No mires pa' atrás Mi gente, ¿cómo se dice? ¡La vida es una! ¡Eso! Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la